Nadie la va a hallar, no pueden detenerla, ni la calumnia, ni el boicote, ni nada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se les traba. Les sube por la sombra despacito y el ojo codicioso les socava. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias hasta que un día, en una zona griega, se confundan las regras y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde los hijos australes bajo desbolo y descanse sus fuerzas proletarias. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrancias. Y su destino torrencial, marcado está en el tiempo por la vida lámplica. El hambre, la violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada, no harán sino ventajos de mentira, no harán sino apurar en su centraña el hijo de la luz que viene a unirnos en una sola tía que lanzara. Porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de ella.